Muy buenas a todos gatitos y gatitas como están aquí luna 24 en un nuevo vídeo para este canal Y si chicos estamos en el tercer episodio de Moon 882 y bueno como verán estamos aquí en mi casita en mi terreno así es Y bueno pues procederé a enseñarles todo Bueno chicos antes de enseñarles lo que serían mis dragones y mis hijos Si así es me casé con alguien no se las voy a presentar aún va a ser en el siguiente capítulo Y bueno tengo tres hijas que se las enseñaré ahora mismo Que es Karol así es se llama como yo Si una se llama estrella y la otra cristal Estas son mis hijas las voy a cuidar muy bien les voy a dar todo el amor que merecen etc etc Y bueno como verán aquí están mis dos dragones Así es Así que hoy vamos a proceder a buscar materiales para seguir construyendo nuestra casa Así está Vamos a proceder a buscar más arena para poner vidrios allá Ajá Y después de eso vamos a hacerle algo o bueno una casita para nuestros dragones Y bueno como verán están muchos en el server así es Y bueno vamos a proceder a buscar nuestro este nuestra pala para Para otra vez es en serio ¿En qué cofre estaba? No A ver creo que era este Aquí está Ok Vamos a dejar los funcos que tenemos Nos pregunten cómo obtuve tantos Por mi bebé Que obtuve tantos Wow me encanta mi dragón porque puedo Tengo Ahora sí que Volar por todo el lugar Miren nomás que chulada de casa Vamos por aquí y ya muchos están avanzando con su casa la verdad Aquí está el lobby Eh Acá está el Nacho Creo que vamos la gesto Aquí está Take Andrés Chacaman Y eso Ah se me la guió No Ok Fallas técnicas Vamos a ir por arena Vamos aquí Bueno chicos ya que tenemos la arena Procederemos a ir a nuestra casa Para cocinarla Es que mi casa va a quedar chida A pesar de que es algo simple Pero va a quedar muy bien la verdad Ese es el dragón de Len Y este es este amatista Sí dragón amatista Así que ahora sí en los comentarios Pondré este Una tipo Me cuesta Eh ¿Por qué no me deja entrar esto? Bueno Ya entramos Vamos a calentar esto Ay no A ver Vamos a poner esto Ok Ay no Fallas técnicas otra vez Bueno Vamos a proceder A hacer la murición Así es Detente No lo hagas Goku Eh Algo iba a ser por acá Pero ya no me acuerdo Ah sí que iba a ser este Las estas de los Los caballos De los dragones No sé si hacerlo ahorita O Hacerlo en el siguiente capítulo Pero bueno Eh Vamos a checar esto Eh ¿Qué estaba poniendo a cocinar yo? Necesitaba cocinar esto No ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace amigo? Eh ¿Cómo ven? Soy una pirata Arr Eh Vale Dejémonos de tonterías Aquí abajo Haré la sección de cofres Obviamente Tendré que hacerle a cada uno Sus carteles Porque de repente me pierdo Y no sé qué Qué es esto Qué es lo otro Y pues nada Aquí todo Esto lo voy a llenar de cofres En el centro Voy a poner este Voy a hacer un gran hueco Y voy a echar agua Y voy a ponerle cristal Para que se vea chido Ya verán En los siguientes capítulos De Los demás Este Bueno ya me entienden Y bueno Este Pido Mínimo Una meta de Eh 35 likes Para Otro video Y si Lo tendrán esta semana Igualmente Luna Subiendo video diario No me lo puedo creer Ah Se siente tan bien Volar En nuestro dragón Si Genial Uy me estoy yendo hasta arriba Esto es genial De verdad Tener un dragón así Es hermoso Y bueno Creo que Este video Estará bastante corto Pero bueno Espero Les haya gustado Este video Ya les dije Una meta de 35 likes Para el siguiente video Y nada Yo me despido Hasta la próxima Mis gatitos Bye Bye Chau 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 유�abe Xe Chau 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 ¡Suscríbete!